¿Qué es lo que más te gustaría que pase ahora? No ganó nunca más a mi jefe, yo me gustaría ir a la tenencia. Yo puedo ayudarte a sacarte ese problema de encima. ¿Te acuerdas lo que me pediste? Y yo cumplí con mi palabra. ¿Ahorita esto o estás vos? ¿Tú estás loca de la cabeza? ¡Decime qué querés! Tenés que conquistar a esa mujer. Ella es María Cortés. Yo lo único que quiero es que ella sufra. Sé que casi no nos conocemos, pero siento que sos una buena persona. Porque si ella no sufre, el que va a sufrir me hace ser vos.